una montaña o conocer un parque, pero hay que tomar algunos resguardos y evidentemente aquí hay también un desafío de conversarlo en casa. Queremos conversar con Patricio Urzúa, montañista, académico de la Universidad San Sebastián, que ya nos acompaña. Patricio, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, enfrentando esta noticia que evidentemente es triste, sobre todo si se trata del caso de Vicente y Joaquín, que nos han mantenido a todos tan esperanzados en que pudieran haber tenido un desenlace más alegre. Preguntarle, Patricio, en su experiencia y desde también la formación, ¿cómo analiza este caso? ¿Y qué lecciones se pueden sacar para probablemente darle un sentido a un panorama tan triste, como es la muerte de dos personas que podrían ser Vicente y Joaquín? Sí, mira, la verdad es la cosa que a todos los montañistas de los que trabajamos en la actividad del aire libre nos llena de tristeza el desenlace de esta situación. Que por un error de cálculo de los chicos, siento que con su afán, con su entresa, con su fuerza que tienen ellos, quieren demostrar, no sé, a veces algunas cosas que se les escapan de las manos, los riesgos, no analizan bien la situación del grupo, del riesgo, del clima, cosas que son cruciales en el momento de estar en la montaña. ¿Ya? ¿Qué son o cuáles son los riesgos que usted distingue? Que no hay que correr al momento de subir a una montaña. Yo lo estaba conversando recién con un experto además de Socorro Andino. Esto se ha hecho cada vez más frecuente. Socorro Andino ha multiplicado de manera importante los rescates que tienen que llevar adelante por gente que entra en alguna situación de emergencia. Algunas tan graves como este, rescate, y otros que logran manejarse más rápidamente y que permite retornar a las personas con vida y de buena manera. ¿Cuáles son los errores que usted percibe? ¿Qué es lo que una persona nunca debiera hacer? ¿Cuánta cultura nos falta en materia de parques y montañas? Sí, fíjate que a pesar que nosotros estamos rodeados prácticamente por todo el este de Chile, por la cordillera de los grandes, somos un país de montaña, tenemos una muy poca, muy vaga información, muy poco conocimiento de los riesgos que existen en la montaña. Lo primero que hay que hacer es hacer una buena practificación para que tú salgas a la montaña. Aunque sea una montañita, como le dicen a la provincia, por ejemplo, o al sector del cajón de San Ramón, no es una montañita, hay que tener siempre una planificación, hay que ver el equipo que tú tienes que llevar, aunque haya casas con mucho calor, tienes que llevar una barca, un polar, guantes, lentes, comida, y ropa para obligarse a un caso que se echa con el tiempo, es súper importante eso. La planificación de la salida es la clave, está ahí va a ser todo. ¿Entiendes? Sí, y toda montaña, a su juicio, y cualquiera de los parques que uno visite requiere de esa planificación, porque también a veces pasa que tendemos a subestimar y decir, no, voy a ir un rato, voy a poder bajar rápido, pero lo que nos han explicado los expertos es que, por ejemplo, las condiciones meteorológicas, particularmente en el Cerro Provincia, y más arriba incluso en el Cerro San Carlos de Apoquindo, o en esa área, cambian muy rápidamente. Sí, la Cordillera Grande tiene su microclima en todos lados, después de las 12 del día, normalmente, en nuestra Cordillera Grande, incluso en el verano, tú puedes encontrar cambios meteorológicos increíbles, teniendo un sol increíble en la mañana, y en la tarde se te pone a nevar, así de simple, enero. Imagínate, diciembre, enero, que nosotros tenemos acá abajo 62 grados de calor, y allá arriba está nevando. Entonces, esas son cosas que hay que predecir antes de irse a expedicionar para arriba. Los variables meteorológicas son importantes. También la geografía y el terreno, hay que planificarlo, ¿me entiendes? Porque uno no sabe con qué te va a encontrar cuando se te dice a perder el tiempo. Se te va a nublar, se te va a nevar, y no vas a ver a un mes, y te puede estar en un atarquilado, en una quebrada, no sé. Puede pasar cualquier cosa, o chocar incluso con alguna roca, y te desesperes y vas escorriendo, ¿me entiendes? Eso siempre requiere un nivel de autocuidado y de conciencia, ¿no? Antes de emprender una aventura, una caminata, un trekking como este, pero desde el punto de vista de cómo se administran nuestros parques, nuestras montañas, hay gente que me escribe y me dice, la verdad es que la quebrada, perdón, Aguas de Ramón está señalizado, hay garitas de información, hay un administrador donde uno se tiene que inscribir, pero lo que pasa dentro es lo que genera dudas, ¿no? ¿A qué distancia uno podría pedir ayuda en caso de una emergencia? Si es que podría estar mejor señalizado, entendiendo siempre que lo primero es el autocuidado, pero a lo mejor desde la administración de nuestros parques también se podría mejorar, no sé, ¿cuál es la evaluación que usted hace en ese sentido? Sí, bueno, en realidad todo va a partir del autocuidado que tengamos que tener en este tipo de cosas, pero lo más importante acá es, antes de que hayan garitas o información y todo eso, es lo que tú tienes que tener como autocuidado, si no te cuidas tú nadie te va a cuidar, pueden haber miles de señalizaciones, pero si tú no tienes conciencia de lo que estás haciendo, te va a ocurrir una ciencia, como lo que ocurrió ahora, ojalá que no siga ocurriendo, y nosotros tenemos acá prácticamente, en nuestra cordillera, ahora que está tan de moda esto del tren, salir a pasear a la montaña, que es un lugar tan hermoso, tenemos muchos accidentes, estamos teniendo prácticamente cuatro accidentes en el suelo más o menos graves. ¿Qué otras recomendaciones se le puede hacer a las personas que hoy optan por ir a un parque de estas características, por subir una montaña, cuando son principiantes, evidentemente la gente que tiene una preparación, los andinistas tienen mejores herramientas, pero cuando son principiantes, cuando son jóvenes, cuando esto, como usted dice, se pone un poco de moda o hay un mayor interés, ¿qué otros resguardos hay que tener? En cuanto, por ejemplo, a las comunicaciones, ¿a quién uno le debería avisar que está emprendiendo este tipo de aventura? ¿Cómo resguardarse que a lo mejor en caso de una emergencia uno se pueda efectivamente comunicar? Sí, mira, la verdad la cosa es que lo primero que tienen que hacer cuando tú quieras hacer un scouting al cerro, tienes que tener una planificación, y en la planificación entra todo lo que hemos estado conversando, los factores meteorológicos, y ahora tú te metes a cualquier página web, y colocas 100 atmosféricos y te va a salir cómo va a estar el tiempo de aquí a una semana más, ¿me entiendes? También te puedes meter en cualquier página web de CONAP, de los parques nacionales, y te sale toda la información, qué es lo que tienes que llevar, qué es lo que tienes que hacer, cuánto te vas a demorar en ir a un lugar y a otro, y informarte primero que todo, primero que todo informarte, después notificar a tus padres, notificar a sus amigos, también en la página de Socorro Andino hay un link que tú te colocas ahí y informas, que vas a ir de tal parte a tal parte, te vas a demorar tanto, y vas a regresar tal día, y así puedes tú, por ejemplo, mitigar un poco esos riesgos que estás corriendo, y también ver las variables del grupo que tú vayas a ir, que son importantes, identificar, por ejemplo, las personas que no tienen la condición física, que están enfermos, o tienen cualquier, tienen poca experiencia, el nivel de formación no es un profesional técnico, pueden ser puros estudiantes, entonces ahí tienes que ir mitigando los factores de riesgo. Patricio, usted aventura que habiendo tomado esas consideraciones y esos resguardos, podríamos estar ante un desenlace diferente, porque aquí igual pasaron 11 días, pero con preparación, con alimentos, con un buen equipamiento, una persona puede resistir las condiciones climáticas tan adversas que puede haber, sobre todo en días donde tuvimos muy, muy bajas temperaturas, incluso no en la montaña, en el valle. Mire, usted dice y apuesta a que una persona bien preparada puede aguantar 11 días arriba de la montaña? Mira, si yo hubiese andado con la ropa, quedando un montañista a esa altura donde ellos estaban, demás que soportan las temperaturas extremas que ocurren en nuestras montañas. Así de importante es el equipamiento de eso. Así era importante el equipamiento, porque si tú, por ejemplo, vas a Lantaki, vas a Libre, o a cualquier montaña, a la Concagua que tenemos nosotros, vas con Cholipolera, por supuesto que te van a morir, porque te va a dar hipotermi, te va a morir, no hay que tener capacidad de servir entre los dueños de lo malo, de hacerse, ¿me entiendes? Eso es lo más importante, el equipamiento que tienes que llevar. Qué importante el tema que estamos tocando. Estaba leyendo yo algunas declaraciones y las informaciones que ha entregado Socorro Andino en el último tiempo, y ellos dicen que en cinco meses han pasado de tener un rescate al mes a tener cuatro semanales. Claro. Un aumento exponencial de personas que suben la montaña, pero que lamentablemente lo hacen sin contar con todo este resguardo que usted señala es tan relevante. Por supuesto, eso es lo más importante, y tenemos que disfrutar de la montaña y disfrutarla de buena forma, ¿me entiendes? Y la montaña es increíble, tú supieras lo maravilloso que es la montaña que tiene aquí, a una hora del centro acá, tú tienes unos paisajes increíbles, unos, escucha los ríos, las cascadas, las quebradas, los bosques, es increíble. Y todo eso nosotros que cultivamos esta forma de vivir, porque es una forma de vivir, vivir al aire libre, tenemos que hacerlo con el máximo de cuidado, y tomar las precauciones necesarias. ¿Qué tan paulatino debe ser la inducción o la aproximación a este tipo de trekking, de caminata? O sea, algunos se preguntan si es bueno partir, por ejemplo, por una montaña, por un cerro como este, o si hay que buscar algo que sea incluso más fácil, que no permita de alguna manera perder el rumbo, perder el sendero. ¿Qué recomendaría usted en esta materia? Para aquellos que están pensando o que ya están aventurándose en este sentido. Claro. Y la verdad, la cosa es que los que quieren aventurarse y no tienen experiencia, deberían acercarnos a algún club de montaña, algún grupo que quiera hacer esas cosas, que quiera hacer experiencia, que no se aventuren así, a las tontas y a las locas, a la montaña sin tener idea de lo que va a pasar. Entonces, ahí van adquiriendo despresa, y sí se puede hacer trekking por el día, qué sé yo, pero tomando las precauciones. No hay que limitarlos tampoco, porque, ¿por qué están pasando tanto accidente? Porque hay mucha difusión de toda esta belleza que hay en la montaña. Nosotros los montañistas queremos que venga mucha gente a la montaña, pero que tomen las precauciones del cargo. Bien, pues Patricio Urzúa, académico de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado y por esta mirada también esta tarde, que tenga una buena jornada, nos vemos. Ok, buenas tardes. Bien, vamos recapitulando, ya llevamos más de una hora, una hora y media al aire con esta noticia, que de alguna manera estábamos esperando hace 11 días, cuando se conoció el extravigo de Vicente Charpentier y Joaquín Castillo, estos dos jóvenes que entraron al Cerro Provincia y cuyo rastro desapareció el pasado 15 de octubre. Esperábamos tener noticias, estas han llegado en la jornada de hoy, no serían las mejores, hasta ahora lo que conocemos es que se han hallado dos cuerpos que no están identificados, pero que corresponderían a estos jóvenes por las ropas que vestían y por los antecedentes con los que contamos por ahora, extraoficialmente, que han sido entregados en el lugar del suceso por el personal que está trabajando en la búsqueda, pero que aún no cuenta con una vocería oficial. Esta se debería realizar en algunos minutos más en el aeródromo de Todalaba y va a estar a cargo del fiscal que lleva este caso, el fiscal Navarro, que está en este lugar, que se ha transformado en el centro operativo, ha llegado hasta ahí uno de los helicópteros que había partido esta mañana al Cerro Provincia, van a ser trasladados los cuerpos hasta el aeródromo y luego de ahí, cuando se hagan además pericias por parte del avocar de carabineros, serían llevados hasta el servicio médico legal para poder seguir adelante con los peritajes médicos que permitan comprobar definitivamente y fehacientemente la identidad que suponemos podrían corresponder a las de Vicente Charpenter y Joaquín Castillo. Son dos jóvenes que ingresaron al Cerro Provincia, lamentablemente sin contar con todos los resguardos, con el equipamiento necesario. Ellos iban, y así lo pudieron constatar las cámaras, con ropa de verano, a una montaña donde todos los expertos señalan las condiciones climáticas cambian rápidamente, donde de pronto puede caer la noche y puede comenzar a nevar, y eso podría haber sido lo que finalmente haya llevado a este desenlace que al parecer estaría cerrando este círculo y esta historia con el hallazgo de Vicente y Joaquín, aunque debe todavía ser confirmado oficialmente cuando ya se den las identidades de estos cuerpos. Es un tema que hay que poner sobre la mesa, que hemos venido hablando en los últimos días y que nos llama a todos al autocuidado cuando se ha puesto mucho más de moda y tenemos muchas más expediciones a nuestros parques, a nuestras montañas, hay que sacar lecciones de alguna manera. Estos viajes, estas expediciones deben ser con todo el resguardo. Hay que informarse sobre las condiciones climáticas, hay que ir con la ropa adecuada, hay que llevar una provisión de alimentos, de agua, una mochila, donde uno pueda tener un kit básico de sobrevivencia en caso de que haya una emergencia de este tipo. Se entregó una pista clave que fue fundamental para hoy día dar con estos dos cuerpos que han sido hallados, uno en una quebrada, otro a 250 metros de distancia y que fue una aplicación que tenían estos jóvenes en sus dispositivos y que va justamente entregando datos de las rutas que se van haciendo, se comparten datos sobre expediciones, trekking, etc. Es una aplicación que pertenece a una empresa española que liberó información respecto de lo que contenían los dispositivos de estos jóvenes y eso fue clave. Luego una foto satelital tomada por personal de la FAT dio evidencia de que había un hallazgo, que algo había en una zona de quebrada y finalmente todos quienes han trabajado en esta búsqueda, en este operativo de rescate, pudieron llegar hasta ese punto, pudieron confirmar que había un cuerpo en esa quebrada y luego a 250 metros de distancia otro. Cuerpos que, insistimos, corresponderían a Vicente y Joaquín, pero que hasta este momento no cuentan con una identidad oficial. Estamos a la espera de que hable el fiscal Ernesto Navarro, que lleva este caso. Hay también todo un protocolo que hay que seguir en materia de la investigación que hay para saber qué fue efectivamente lo que ocurrió. Hay que hacer una reconstrucción paso a paso de qué pasó y por qué estos jóvenes terminan falleciendo si se confirma que Vicente y Joaquín son las personas que corresponderían a la identidad de estos cuerpos. Vamos a tener más detalles, por cierto, en 24 horas al día. Vamos a ir cerrando ya esta transmisión y vamos a retomar de inmediato para poder llevarles a ustedes la vocería oficial por parte del fiscal, que va, me imagino, a despejar algunas dudas mientras vemos que sigue llegando gente, me imagino que son amigos, familiares, cercanos a estos dos jóvenes ahí al Parque Aguas de Ramón, para informarse en terreno de lo que ha ocurrido y del hallazgo que han llevado adelante el personal de emergencia. Esto ha ocurrido en un sector alto de este cerro de muy difícil acceso. Eso también ha, de alguna manera, puesto mayor exigencia al retiro, al rescate de los cuerpos, pero además hay que hacer ahí todo un operativo de peritaje de la zona, un reconocimiento de terreno. El fiscal tiene la intención de ir al lugar, poder tomar conocimiento de cómo se encuentran estos cuerpos, cómo se llega a dar con este hallazgo. Me imagino que va a haber una toma de testimonios también de quienes han participado del rescate, por lo tanto queda mucho que hacer aún para poder tener toda la información recabada y poder reconstruir lo que ocurrió con Vicente, con Joaquín, si es que logramos tener ya una confirmación oficial de esas identidades, aunque todo hace pensar que serían ellos. Hay uno de los cuerpos que tiene una polera amarilla, pertenecería a Joaquín Castillo, que fue justamente el primero que fue encontrado en la zona de quebrada, y luego a 250 metros de distancia estaría el cuerpo de Vicente. Seguimos diciéndolo así, estaría incondicional porque estamos obviamente a la espera de la confirmación oficial por parte del fiscal, aunque las autoridades en terreno ya han entregado información a nuestros equipos que están desplegados a esta hora y que lo han hecho durante toda esta mañana, para de alguna manera entregar certezas a estas familias, a estos cercanos, que no son las mejores, no son las mejores noticias, pero se empieza a cerrar un círculo, un ciclo, una espera que había sido muy angustiosa y que por lo menos ahora ya cuenta con un grado de seguridad, con estos concretos para estas familias que evidentemente no lo han pasado bien y que ahora se enfrentan con este desenlace que no es el mejor. No es el que se esperaba, habíamos estado esperanzados en poder tener mejores noticias, pero de todas maneras al menos la angustia de la búsqueda termina el día de hoy. Otra cosa es la pérdida de los familiares, de los hijos sobre todo. Vamos a quedarnos pendientes a la vocería, insisto, del fiscal. Él va a entregar los detalles, vamos a ver si es que ya se puede tener una identidad antes de los peritajes del alabocari, del servicio médico legal. Todo eso va a ser parte del informe que les vamos a entregar de inmediato en 24 horas al día. Despedimos la transmisión hasta aquí, pero lo invitamos a seguir en sintonía de TVN, de Canal 24 Horas y también seguimos con más detalles en 24horas.se. Buenas tardes. Con el auspicio de Cotidian con la Teletón.